Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc 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 Toma mañana la victoria, como oros y dios cataban, para gritar en un tazo de gracia, como describirte la vida latina. Para juego, yo no soy marinero, para juego, yo no soy campesino, para juego, yo no soy asesino, para juego, quiero ser bandolero. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Como los niños que pasaban para gritar y gritar con desgracia, como describirte La vida latina, como puedo contarte la vida En América 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 Latina Arrencina Arrencina A Regina A Regina A Regina A Regina Para pueblo yo no soy marineros Para pueblo yo no soy avesino Para pueblo yo no soy asesino Para pueblo quiero ser abandonero Para pueblo Para pueblo Para pueblo Para pueblo ¡Gracias!